Me duele tu ausencia El tiempo que llevamos separados Otoños que se van y no regresan Cuando quisiera volver a tu lado Me duele tu ausencia Me invade por completo la tristeza No quiero ni pensar si no regresas Sentir que te pierdo Me hace daño Me hace daño Me duele tu ausencia El tiempo que llevamos separados Otoños que se van y no regresan Cuando quisiera volver a tu lado Me duele tu ausencia Me invade por completo la tristeza No quiero ni pensar si no regresas Sentir que te pierdo Me hace daño Me hace daño Me duele tu ausencia El tiempo que llevamos separados Otoños que se van y no regresan